Viene pelota sobre Fernández, Fernández a la derecha, con Costa, Costa para Valdés, ya voy, levanta Valdés, busca Agustín Rodríguez, cabezazo, el juego a la derecha, para que venga por el sector de la Atidio, Olivera, Olivera tiraba para Agustín Rodríguez, sacó Coelho, busca Suárez, va contra Valdés, gana Valdés, Valdés para Costa, Costa al medio, para Agustín, se equivocó allá Guzmán Rodríguez, viene Suárez, viene el gol, viene el gol, viene el gol, va Lucho, va Lucho, tiró, pegó en el palo, Cándido, gol, Gol, gol de Nacional, Cándido, el rebote le quedó servido al número 6, para mí en posición adelantada, pero veremos que dice el VAR, por ahora vale el gol, todo Boston lo reclama, todo Boston River lo protesta, lo cierto es que a los 4 minutos del segundo tiempo, volvió a equivocarse Boston en salida, una vez más, Suárez, definió contra Silva, la pelota la devolvió el caño izquierdo, el rebote le quedó a Camilo, Cándido, que con toque corto y puerta vacía, pone el primero de la noche, gana Nacional por ahora 1 a 0, Cándido el gol. Lo tuvo Suárez, su remate de pierna derecha, dio en el palante izquierdo, tomó el rechazo, el rebote de esa pelota en el palo, Cándido, hay que ver en qué posición estaba Cándido cuando remató Suárez, vamos a ver... Habilitado. Habilitado por Valdés. Habilitado, sí señor. Claramente habilitado por Valdés. Señores, Nacional se pone en ventaja 1 a 0, con otro hierro en la salida del conjunto de Boston River. Reclamaban falta que no existió, Suárez la llevó, definió contra el palante izquierdo, la pelota dio en el vertical, volvió hacia el medio y apareció Cándido, habilitado para poner el 1 a 0. Era más Nacional en el primer tiempo, merecía mejor suerte, lo encuentra en el segundo. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.